Nunca se ha podido comprobar la razón sobre el cierre de este tan emblemático lugar, que fue nada más y nada menos que nuestro querido Far West Rodeo. Dando de qué hablar a todos aquellos que concurrían el lugar, la empresa Far West Rodeo dio a conocer el motivo mediante su rueda de prensa, mas esta dejó mucho que desear. Gracias a esto se dieron a conocer varios motivos, uno de ellos fue la supuesta venta del lugar con el fin de colocar un nuevo centro comercial, otro de los mismos era que este ya no era tan concurrido por la gente, que decidieron cerrarlo y asimismo se sigue hablando de esta triste clausura. En la página oficial Far West Rodeo se daba a conocer el regreso de este, mas no se especificaba fecha o ubicación, solo que sería a finales del año 2017. Lo que sigue dando de qué hablar fue que el lugar donde Far West Rodeo se ubicaba se caracterizó como en renta, no pasando ni un mes de su clausura. Se dio a conocer que deseaban abrirlo en Guadalupe, Nuevo León, mas al enterarse los vecinos se negaron a este, dando parte de las autoridades, y estos se dieron cuenta que nadie contaba con los permisos construcción, dando así nuevamente su clausura. Far West Rodeo quedará siempre en nuestros corazones, ahora dinos, ¿qué opinas al respecto? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.